¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas, tío? Bueno, tío, ahí andamos, tronco. Esto es una mierda, ¿sabes? Pero poco a poco se soporta, ¿sabes? Alguien me ha jodido, tío. Alguien me ha traicionado, tío. ¿Sabes? A ver si te enteras algo, tío, me lo dices, tronco. Tío, en el barrio se dicen cosas, ¿sabes, tío? La gente dice mierdas, tío, pero nada claro, tío. ¿Sabes cómo son estas cosas? Sí, tío. Nosotros te cubrimos las espaldas, pero tienes que dormir con un ojo abierto ahí dentro, tío. Ya, tío, no. Si... Tío, cuidarme, yo me sé cuidar solo, ¿sabes? Aquí dentro, ¿sabes? Pero siempre duermo con un ojo abierto, ¿sabes? Lo que pasa es que yo que sé, tronco, ¿sabes? El hijo de puta del juez, tío. Si el fiscal me pide... El fiscal me pide tres años, tronco, ¿sabes? Y por el abogado, tío. Me va a gastar un puto bastón en abogados, tío. Al final solo me ha conseguido reducir dos años, tío. Dos años. Dos putos años. Deliberada la sentencia, la mierda al juez. No hay trato entre rejas, pero no un puto chivato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis meses que esperaré y esperarás hasta que sepas quién. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces que dispararé y dispararemos como a fifty-seven. Sé que los días se hacen demasiado largos, los recuerdos demasiado cortos. Los momentos que hablas por teléfono silencian todo el odio. De estos putos días tan marcados por el tedio. Peor que un cementerio, la vida en el presidio. Cuéntame esta movie, tío, desde el principio. Hermano, esta es mi historia. La banda sonora de una vida que marcó mi trayectoria. La confianza sabe a gloria. Sí, aunque nadie dijo que esta fue su obligatoria. Los detalles feos quedan en la memoria. Intento escapar de ello y no hay escapatoria. Ayúdame, hermano, sí, que yo pago por ello. Pero quiero ver el cielo y solo yo cuido mi cuello. Las traiciones se huelen, tío. Sácame de esta. ¿Te acuerdas de a quién jodimos? Pues aquí está. La bofia me quiere joder por los cuatro costados. Y tengo la sensación de estar viviendo de prestado, tío. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos raro. Esto es lo que juego. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos raro. Esto es lo que juego. Sangre de mi sangre. Corte en mis cortes. Sé que está pasando y no nos la darán dos veces. Conozco a los traidores, los azules, a los verdes. Por los verdes. El diablo se vistió con nuestras cruces. Sangre de mi sangre. Con sudor de nuestra frente. Entre cuatro paredes somos presas de la suerte. Y para salir del paso, tío. Dimos el palo. Sentí espinas y una rosa. Que me rodeaba las manos. Son como putas ratas. Vigila con quien tratas aquí fuera. La muerte les espera cuatro patas. La cabeza alta. La traición como un cuchillo. Como niños. Los niños solo aprietan el gatillo. A la muerte de espaldas. Tranqui. Cuentas en salda. Todos a la cárcel. Ya hay que salga lo que salga. El precio del poder por volver como una pieza. Aquí Dios no escapatoria. No le sirve ni a quien reza. ¿Cómo es la desesperanza? ¿Cómo es la desconfianza? Lenta y silenciosa que escribimos la venganza. Cuando estés ahí dentro nada. Ni por todo el oro. Porque en la familia ni un hermano muere solo. La soledad intencionada es. Menos soledad buscada malintencionada. Es como la piedad ligada al débil. Te ando preferible por los verdes. Esas traiciones fueron previsibles. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos raro. Esto es lo que juega. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos raro. Esto es lo que juega. Vigila con quien ríes allí dentro que aquí fuera. La muerte no sonríe con un arma en cada acera. Si hay de morir que muera duela lo que duela. No confío en mi vida ni mi suerte a alguien cualquiera. Sonrisas que ciegan cuando visten seda. Ya ni el tiempo seca las lágrimas de tu almohada. Vigila donde van los que no hablan. Solo el tiempo pone voces a los hermanos que te odian. Aquí tengo enemigos que apuntan a mi nuca. Escudo el dolor porque el dolor viene del nunca, tío. Tengo las manos manchadas de sangre. Sangre de mi sangre. Sangre de tu sangre. Lloro en sangre. Vivo sangre. Y presas es el nombre. Del miedo que nos tienen. Esta noche sudan sangre. Y yo odio el sistema que lidera. Tiene trampa. Porque el odio de estraperlo llena el precio de las almas. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos rato. Esto es lo que juegues. Sangre de mi sangre. No intentes joder. No puedes tocar. Juegas con los huesos. No dejamos rato. Juegas con el insulto.